Un día primero dios que Dios me da la fuerza para comprar a mi mamá a lo menos un apartamento en México para que da vacaciones en México. Mi mamá dice que eso, las hojas de plátano, pero no, es más hojas de mangué. Mi mamá dice, oh, o sea, de ahí esto hacen la tequila, entonces la gente va a ser borracho cuando comen la carne. No, 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 la planta solo toman las hojas. Aquí era lo más, no, hombre, sin fuerza, es muy diferente de la de Hidalgo, la verdad. Las pencas tal vez. Mi mamá dice, traeme un pedazo de esto, por favor. Homa, balado, maná, baúlle que anas saha, o ella di bala, homa, andoum nu'a, muayen, verdura, luno ágda. Dice mi mamá que la tortilla, este lo pone en verdura. Por eso tiene este sabor verde. Le digo, no, hay maíz verde, por eso sale en eso. Por blanco. Por blanco. Decime mamá, ¿y eso lo comen en la mañana? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están hermanos? El día de hoy, aquí, pues, estoy con una junta con mis hermanos y mi mamá. Lo voy a enseñar un video de México, porque ellos me empiezan a preguntar muchas cosas sobre México, de cómo es México, cómo es la comida y así. Y hay muchas cosas que ellos no conocen y no saben. Así que, lo voy a mostrar un video de la barbacoa allá en México. Y para que lo vean, y las preguntas que me van a hacer, y esas cosas para que aprendan un poco. Así que, no se van a dar like, suscribirte, y vamos a ver la barbacoa del Estado de México. Así que, acompáñenos. ¿Están listos? ¿Listos? Está listos. ¿Listos? ¿Están listos? Vámonos. Levantamos el dedo a las seis y media de la mañana. Ahí está la barbacoa. Ahorita son las siete y media, que vamos a abrir para sacar la barbacoa. Ahí viene el huchido. Porque aquí... Mejor come y cállate. Ahí tiene dos hijos, así que ella ya sabe. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy nos encontramos de uno de los estados más favoritos para mí. Porque aquí hacen la barbacoa. Estamos en el Estado de México. De la barbacoa, de la lechma. Como la lechma queda en la barbacoa, a la 10 horas. ¿De la 10 horas? Sí. De la 10 horas. ¿De la 10 horas? ¿Qué es la barbacoa? Estoy diciendo que la barbacoa es una comida, cuando lo hacen, lo enterran y se cocina como unos 10 horas. La barbacoa está diciendo que la barbacoa está diciendo que la barbacoa se ve muy saludable porque ella vio este video antes y me decía, yo quiero esta comida, ¿cómo se llama esta comida? Y porque me dice ella que se pone aceite o se pone meltecilla. Y así le dije, no, es la carne se coze con su propia grasa y se pone condimentos y sal. Y mi mamá me dice, cualquier cosa que está cocida así en esta forma es algo muy saludable. No, 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 no. Y aquí está yo le dije, ¿qué? Y ya estábacoa, chacal, 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 chacal. El día de hoy, vamos a ver como se hace la barbacoa tradicional. ¿De dónde de ahí? No se ve, no se ve, vamos a hablar y el video se ve, ya no se ve y aquí está el anillo Este lugar tan hermoso antes grabamos un video en Actopan Hidalgo con un señor que nos enseñó como hace la barbacoa como es el sabor de allá y el día de hoy estamos aquí en Capulua para ver como se hace la barbacoa tradicional de este lugar también Aquí hay un lugar que se llama el Estado de México de Medina Mi nombre es Jackie 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 Toda la gente que vive ahí en este pueblo trabajan de la barbacoa y venden barbacoa y también lo quiero decir que el día 13 y 14 de febrero aquí hacen la feria de la barbacoa les invito a todos vamos a tratar de sobre este video antes de la feria para que toda la gente que les gusta la barbacoa puedan venir voy a estar ahí en la feria también el día 13 y el día 14 de febrero así que vengan todos vamos a comer unos tacos de barbacoa juntos y pues así que vamos a disfrutar de mi comida favorita aquí en México para toda la gente que me gusta cuál es tu comida favorita árabe es la barbacoa Quisiera yo de mi comida favorita árabe es la barbacoa sí sí en México ¿es la barbacoa ojo? ¿es la barbacoa? es la barbacoa es la barbacoa No es de la mejor comida que yo he comido en todo el mundo. ¿Tiene que comer de la misma o no? Tiene que comer tortilla y salsa. Y... Tiene que hacer una carne. Tiene que carne, tiene carne. La carne y la carne. ¿Qué necesita la carne? Es algo importante. La carne que tiene que ponerlo en la parte de mi mamá. Tiene que ponerlo en la parte de mi mamá. Tiene que ponerlo en la parte de mi mamá. Tiene que ponerlo en la parte de mi mamá. Y me hizo agua de la boca. Y le explico cómo es la barbacoa. Y que es mi comida favorita en todo México. Llevar a mi familia en Egipto barbacoa. Pero está difícil. Y el día de hoy lo voy a presentar a toda la gente que está conmigo ahí también. De hecho, ahí miren. Como se vean, están haciendo el hoyo. Toda la preparación, las piedras. La madera y todo esto. La madera y todo esto. Los dijeros están del mahogán. Que hay un tipo específico de Madera. Que hay un tipo específico de Madera. para este horno, y las piedras son piedras volcánicas. Sin nada menos, el día de hoy estamos aquí con el señor Miguel. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo le voy a poner en el forno. ¿Quién es que te sirve todo? Yo le voy a poner en el forno. ¿Qué tal? Esperándote, para que veas el procedimiento de que es la preparación de la barbacoa. Se viene la feria de la barbacoa. ¿Y cómo la gente puede comunicar con usted? En la Ciudad de México estamos en la colonia. ¿Mixiqui? Mi mamá dice, ¿el señor es mexicano? Sí, mexicano. ¿Mixiqui en árabe es como mexicano? Empezamos es para encender el horno, que ahorita vamos a poner la leña, las piedras, para que se calienten. Se tiene más o menos contemplado que Capulok es el mayor consumidor de carne de borrego. ¿Qué tal? Para la venta de la barbacoa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mi mamá dice que cuántos kilos ellos hacen. Le dije que no. Es que ellos hacen, como lo dije con el señor, un borrego o dos. Y mi mamá es como mucho. Le dije que no. Es que él es vendedor. Él se va al mercado y vende. Ellos van a ir al sur. ¿Ah? El borrego. 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 Ahí va. Es que antes, cuando vino la familia mexicana, que son nuestros amigos, que vinieron antes a Egipto, los trajeron a mi mamá tortilla. Y me dijo, ah, es la tortilla. Y le dijo, me dijo que esa es la carne que se pone en este pan. Le dije, no, es tortilla. Bueno, aquí en Egipto comemos pan. Allá se come tortilla. Es que no hay, un poco más. Es que no hay que hacer. Es que no hay que hacer. Es que no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Mi mamá dice que con este fuego y todas esas cosas, la carne no se burra y no hace mal, ellos se hacen bien todos los dos. O sea, les digo que ellos se median todo, ellos ya tienen la experiencia, llevas años. Por ejemplo, este hombre se hace años, se hace el barbacoa, se hace años, así que se sabe. Entonces, si el hijo y el padre, ellos no saben. Hemos calculado unos 30 mil animales por semana. Sí, por semana para que se dé abasto en la ciudad de México. ¿Y cuántas generaciones lleva con su familia? ¿Usted empezó esto o sus papás? No, mis papás empezaron con la barbacoa. El señor Mario Pulido, él empezó más o menos en 1955 con la... Yo le digo, abu, se empezó en 1955. ¿Cómo se hace el barbacoa? Sí. Sí. La preparación de la barbacoa, y de ahí ya nos enseñó los procedimientos y la barbacoa. El 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 barbacoa. Dice que hay gente en el desierto que hacen ese tipo de comida. Pero llevan el barbaco y le ponen abajo la línea y los dan vuelta. Pero este de México es como lo entierran abajo. Eso es algo muy diferente. Dale. 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 Tengo una buena idea. Yo les invito a una comida egipcia que ustedes no han probado antes y me invitan a la barbacoa. Yo tengo muchas ganas de probar esta comida. Se calienta el horno antes de poner la carne. Cuatro horas lo dejamos calentar para que la piedra esté al... Se calienta el horno 4 horas. Y las maderas consuma, poniendo el horno 2 horas también la madera... ¿Cuál es lo que hace? Tengo que ponerle el horno y el horno es caliente. Para que se descanse el dedón no te pierda ni. No, para que se desanque. Se desanque. Se desanque, se desanque. Se desanque, se desanque. Se desanque, se desanque. y cuando me dices que la carne se le hacía un poco de carne porque la carne se le hacía un poco de carne y la carne se le hacía un poco de carne dice mi mamá, desde que vi este video que los he visto cuando estabas en México y me gustaba mucho esta comida porque la carne se veía como crema o sea los huesos salían así solos ¿Viste la carne? La carne se le hacía un poco de carne eso es muy bueno Lo vamos a las nueve y am media de la mañana Hoca vamos a calentarlo por no es tarde Lo va a dar un grado Así que la carne se le hacía un rato Y察irle y hacía un rato Y cuidarlo y Heía. Y legarlo, y lines sient up. O sea los huesos son fresher ¿Viste la carne se le hacía un rato? 1, 2, 1 un frío y como yo no soy del frío estoy sufriendo yo me levanté a las 7 de la mañana la verdad para poder... llegar hasta ahí preparándome y bueno, lo que tardó es ya que tardó llegar para llevarme hasta ahí así que empezamos el día de hoy a las 9 y media de la mañana y a las 7 de la mañana se sacan la carne si... se sacan el horno y se sacan la ... veamos... y mañana de los 19 de la mañana el día de las 9 de la mañana y ahora de las 24 horas pero durante el horno la carne se sacaron a la presencia 10 horas a 12 horas para salir 30 horas La carne ya cocida, que ya es la barbacoa. Mira, hay muchos perros, tienen como 10 perros. Y en Egipto, por ejemplo, nosotros comemos carne de camello. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, no. Mi mamá dice, ojalá que no se ve un perro también en el horno. Dice mi mamá, estoy viendo muchos perros en el video. El hombre que se ve en el principio, ¿y qué se ve en el horno? Dice mi mamá, hay que traer un doctor a checar la carne primero. ¿Tú crees? No, no. ¿Tú crees? El kilo, por ejemplo, es alrededor de 500 pesos. ¿Tú crees la mejor comida? Sí. No. 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 Yo estaba explicando que los precios y mi mamá me dice Y me pregunta al señor Y yo dije mamá, yo estaba aquí y yo sé Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno, hay cosas y cosas Yo voy a comer todo lo que es el ojo El ojo El ojo Yo le digo que coman también los ojos El ojo, el lisan, el muc Todo lo que está haciendo ¿Es que no se siente bien o si se puso? Es que mi mamá se adelanta mucho con las preguntas Si vas a poner precios Especies, perdón Si vas a cortar el animal Y le digo mamá, vas a verlo ahorita en el video Usted va a ver los temas como me, no me dice todo Es que la carne de camillo ¿Se puede hacer barbacoa también? Si, si yo creo que saldría ahorita También sabrosa Voy a decirle que si fuimos a la carne ¿No le hicimos barbacoa? ¡Hala, hala, hala! No le dije, mi mamá Y el ritmo del video Tiene que cobre la camilla No, no. ¿Cómo vas a llevar el camilla? Vas a poner el avión Nada más que ver cuántas horas Lo dice que el señor se ve una buena onda La carne de la carne Se cociendo O sea, mamá O sea, la carne se hacía así Tiene que se me hacía Yo creo que este tipo de madera es el tipo de madera donde matan la gente que se mueren en India lo queman con esta madera porque hay un río muy famoso en India donde queman la gente y lo tiran en el río mi mamá dice yo creo que es el mismo tipo de madera porque dura mucho no puedo con mi mamá y van a meter la carne ahorita vamos a ver como lo arreglan todo ya está listo ¿cuánto lleva? ¿cinco horas? ¿qué vamos a hacer? ahorita vamos a sacar la piedra que ya está caliente ya lleva como unos cinco horas ¿no? sí aloja masacre la piedra que ya está muy caliente ¿cuánto tardas de hacer todo esto? la piedra ¿pasumimos que el jugador es muy grande? ¿pas el jugador de? ¡mualá! sí lo quitan con la mano venían algo y tenían como herramientas sí, primero esta es más fácil ¿qué tal? la piedra que ya está con la mamá y la piedra sacamos con otras la piedra la piedra, la piedra, la piedra no, 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 la piedra mi mamá dice que eso las ojas de plátano pero no, no las ojas de maguey maguey, esto es algo que sale en México no, la piedra yrab Trumpen y alumna y ayudaban de algo que se llama un tablón como este y le llamaban de una búlka la tíkila la tíkila la tíkila ooooh la tíkila y revisaban de una tíkila y después de una tíkila de una tíkila sí, lo que hacer el agua ha hecho la tíkila no, 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 no hay maíz colleagues sí, no, no la tíkila la tíkila sí, esta tíkila la tíkila Entonces la gente va a hacer borracha cuando comen la carne No, 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 la planta solo toma las hojas Voy a comer un poco más el uara Y voy a ponerlo en la cima de la la Para ponerlo en la cima de la la Para que se quede de la caja de la caja O sea, para protegerlos Como el uara, el alamón Y voy a ponerlo en el frío Las piedras están abajo como rojas, no? Sí, están en el rojo vivo Sí, se siente el calor Ya estamos en Egipto Ahí está, aquí está la caja de camaras y todo Sí, sí Sí Ah, sí, el agarra se usa en todo Y voy a ponerlo en todo Ellos, porque yo soy una familia de Jacky Ellos saben, ellos dicen Ellos saben, ellos son una amiga y un youtuber Quiero grabar Mi mamá dice, el señor Como estaba O sea, te dio la bienvenida o aceptó grabar contigo cuando tú fuiste Le dije, no, es que yo fui O sea, sí, el señor sí me dio la bienvenida Pero yo fui con amigos en este pueblo Que son amigos desde Anios también Y por eso nos dejaron grabar Porque la verdad hay mucha gente que no aceptan que grabas en su horno y así No? No Ok Ongo Ya no, me va a pasar. Tampoco 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 Hay Tampoco que es muy bien pero no te preocupes como se vea ya te preocupes y ya te preocupes esto y ya ya me voy en la sifna y ya me voy ¿y ya me voy Esto es lo que se llama dentro de las cosas de agua y las cosas que tienen que hacer es la carne y lo ponemos en la carne y le ponemos las frijas de encima de las piedras para que la proteja y la proteja. Y listo, listo, si esta duro eh, con estos guantes que son muy gruesos agarras la piedra, le traes la piedra, no lo puedes aguantar en la mano de 5 segundos, si, si te va a doler Y esta cosa ahorita estamos alrededor, estoy sudando, me dicen por todos lados, por todos lados Esto literal esta chillando, de que chille Pero vale la pena, la delicia que hacen aquí en Kapiluak y pues los sigo invitando para que vengan ahí a la feria de 13 y 14 Asegur Estar ahí en la feria Vocillos San � Virtual Fuende 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 VS Su lo que da el sabor y desde siempre usted ya ha trabajado esto si desde siempre desde joven ahora sí que en la joven hasta ahorita ahí nos dormían un poco más ¿Y esto es una pancilla? . Es otro color. Se hacen como un otro color. . Ve que다는 a hacer además es un clearly. Cosas de más de más de más. Los ajos de más de más de más de más. Las grases del bueyón, de más de más de más. Vamos a hacer una pancilla. Vamos a hacer una pancilla. Es gas, gas, gas. ¿Qué es eso? El que estábamos en la parte de abajo es la parte de la parte de abajo. ¿Es carne de res? Sí, también. ¿Con el borrego? Exactamente. Ah, ok. Tiene una razón por qué? Porque hay una diversidad de la barbacoa también. Y ahora mismo cuando no se está especial. O sea, la barbacoa no solo borrego. ¿Puede ser también res? De res y de puerco. De res y de cerdo. Sí, de cerdo. O sea, ¿puedes también juntar carne de cerdo con el borrego con la barbacoa? Sí. Para las salinas... Hay una medida... pues como... Esto está listo. Lo que es el lego. Hacen todas las olas porque está el sabor, están lejos y lejos. ¿El tapleo, ¿o qué? Y el tapleo está listo. Y así es diferente. Sí. El tapleo tifo es caliente. Él es caliente. La leche no venga la leche, el tapleo y las olas. ¿Solo? Sí, solo. El tapleo también, el tapleo, está listo. ¿No, no, no, no. y todo el sabor de mixto con la leche ¿Tú crees que lo hicieron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la excepción! ¡Sí! ¡Tú ya lo sabes! ¡Eso no está diciendo que va a haber fiesta en el pueblo! ¡Hacen cohetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque después dicen que los árabes, bombas y terroristas y no sé qué! ¡Nada más para aclarar que no puedo yo ni mis amigos! ¡Nada más para nosotros! ¡Ah! ¡Nada más para nosotros! ¡que es como un barco de alemónio! ¡Alemónio! ¡Más para nosotros! ¡Tú deberes de hacerlo por ti, mamá, la leche no está pasando nada! ¡No! ¡Puedes empezar de estadosos a la hora con las piernas y el verdaderos! ¡Tú mejor para lo haré todo! y todo se deslizó. ¿Vale? 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 Digo a mi mamá que ponen la misma grasa del borrego como ustedes vieron ahorita arriba y la carne sale como mantequilla, o sea es muy jugosa. para que se guarde el calor ahí en el hoyo. En el hoyo negro. Son las 4 y 18. Ahora es la hora de las 9.30 y ahora es la hora de las 4.30 del año. Y todavía no se refiere a mi mamá. Hasta las 7.30 de la mañana. Entonces estamos hablando de unos 15 horas. ¿Vale? 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 6.30 y al etc. ¿Vale? Es la madre de él mismo. Es el niño, está aquí. ¿Vale? Es el niño. ¿Vale? Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Yo soy yo. ¿Vale? Hay que disfrutarlo del horno. y el filó con en la orilla esa ¿se va a buscar? sí, sí ¿puedes hablar de esto? ¿no? ¿cara el chico? 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 ¿Pones tierra arriba o no? No, o así. Así, cuando ya nada más le ponemos unos costales, son esos, ya para que proteja y una luna. Listo. Y listo. La luna, yo se pido que en su abierta, ahí se las pones. ¿O sea, las cierras literal 100% o sigue saliendo humo? No, se tiene que cerrar totalmente, totalmente. Ahora sí, ya taparon muy bien, con plástico. ¿Dónde arriba? Es un espacio de plástico. La caratina. La alemónía, la harina, la marina y el huevo y la alemónía. ¿Qué es las escasas? ¿Qué es la caratina? Cuando ya no se pide que es la caza, no. No, ya no se pide que el huevo y la abierta. En los costales de Niken. ¿Claratina también se pide? Y todas las piedras a alrededor del huellio para que no salir nada del humo y que la temperatura sea sujeta. y nos vemos mañana a las 7 y media de la mañana muchas gracias nos vemos mañana para abrir esta hoyo afalna ya momma neregiar baca bokra el saa 7 amos ana estanete al had de tan yom ooooh wahao da yacol ya no ya no te estanete tan yom ya no ya no el video da a azamuk ya no 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 na dafajt dafajt huma hachian huma estadafon yom keda fi bitwom ooooh hadi yani a ver como se dio la barbacoa a ver ni a hay a dde a dde a de a de a de a de a a a a señoras y señores buenos dias levantamos el dedo hoy a las 6 y media de la mañana esta la barbacoa ahorita son las 7 y media asi que vamos a abrir para sacar la barbacoa híjole que frio hace aqui que frio esta menos 1 ahorita híjole hasta mira Ando de oso Y ahorita vamos a abrir Y con este frío Empieza a salir el papón Miren nomás ¿Está bien lo son? No sé que no ven o no Pero todavía no se acabe de tener Hasta el estardomate El estardomate Saca primero la penca, ¿no? Sí, las pencas Ok Eso ya está caliente Yo no puedo usar mis manos No puedo Porque me quema Sí, está Todavía muy caliente ¿Qué es lo que se está caliente? Después colocas ahí Para ir a vender Sí, para vender Sí, para vender Sí, para vender Sí Esa mamá se ve muy rico Hombre ¿Esto ahorita? Igual Esto que es el De la barrojo del pescuezo Era lo más No, hombre Sin fuerza Se quita solo Parbacoa Recién hecha Aquí en Kapolwak Vamos a probar Bismillah Así siempre debe empezar mi día Ay, qué rico La cana está muy jugosa Muy especial Es muy diferente De la De Hidalgo La verdad Las pencas Tal vez Mi mamá dice Mi mamá dice De solo ver Te abre el apetito Para ver Oh, Dios Oh, Dios Debe el olor De la carne De la sabor De la carne La carne La carne Llama La carne La carne Es 15 horas Ah Pero el borrach De la carne Es un poco Sí, el malch y estas cosas Pero ¿qué es lo que es? Sí, es la carne Es el costeño 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 Es el seder Es el duluaje Es el que le da Es el que le da Es el que le da ¿L ocasas? Es la carne Vamos a darle algino y le dispera alquatje. Chajalamos. Vamos a probar y comemos tu también. Lozomador, laquitos. Lame, viola, lozomazo, ¿cual de cualquier parte? Como. Lame. Muy rojo. No sin sus. Estás haciendo aquí. Tu hazlo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. así que muchas gracias a todos por ver este vídeo hasta el final no suelen dar like suscribirte y escribirnos que más vídeos hay que reaccionar mi familia mando muchos besos muchos abrazos mi gente y adiós